Ayuda Ya está, señor ¿Qué? ¿Y por qué tan rápido? Solo eran las puntas Mejor siéntese, por favor, ¿sí? No, yo no necesito un corte Ay, señor, no se preocupe, mire, venga Yo le voy a perfilar solo la barba, ¿sí? Toma asiento Bueno, está bien Y tú, te quedas ahí y no te mueves Señorita, ¿me cortó? Lo siento No fue mi intención Ay, me volvió a cortar Mira, usted es un incompetente Yo mejor me voy de aquí Vamos, niña Alexis, por favor, ayúdame, sí Cubre mi turno Tengo que salir de urgencia Por supuesto que no A mí no me interesa lo que pase contigo Bien, sabes que a la jefa no le gusta que salgas Si quieres que te despidan, entonces vete Ay, no puede ser No puede distraerlos No puede distraerlos, tengo que alcanzarlos Solo esta ha ganado en el día, ¿y ahora qué hago? Creo que son tuyos, ¿no? Sí, este es mío, muchas gracias ¿Qué crees que haces? Ven acá Aló ¿Ya estás en el restaurante? Yo tampoco he podido llegar todavía Se me presentó un inconveniente con una incompetente peluquera Pero ya voy en camino Espérame, ¿eh? Señor, no me vaya a hacer daño Señor, no me vaya a hacer daño No puedo creer Pero qué niña tan fastidiosa me conseguí Necesito ir al baño Mira, niña, ya vamos a llegar al restaurante Minutos después Ya llegamos Bájate Te quiero calladita Y sin hacer ningún tipo de ruido ¿Quedó claro? Buenas tardes, ¿cómo está? Aquí le traigo el menú Claro que sí Tal vez tiene pechugas Claro que sí Todo lo que usted quiera De tomar quisiera un jugo de melón Bueno, ya está bien, yo le traigo Bueno, me voy al baño Supongo que me va a esperar aquí Pues no Si quieres ir al baño Yo te voy a acompañar Tú no vas a ir sola Así que muévete ¡Muévete! Haz rápido Te voy a estar vigilando Aló Sí, ya estoy aquí en el restaurante Te estoy vigilando ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy No tengas miedo, yo te voy a ayudar Ven, pásate por aquí ¿Ahora qué hacemos? Vamos a escapar de ti Niña, apresúrate Ya llevas mucho tiempo ahí Está ocupado Como decía él Como si me iba a escapar ¿A qué? Que aquí estás con días No lo puedo creer Y tú Claro Eres la ineta de la peluquería Y ahora por comedida Vas a pagar las consecuencias también Escúchenme lo que le voy a decir Vamos a salir de aquí Sin llamar la atención ¿Quedó claro? Entonces vamos Dame la mano Dame la mano Suéltala Y tú camina ¡Camina! Cuéntenme, por favor Mira, señora oficial Esta es la mujer a la que estamos buscando Delincuente ¿Qué? No Ella fue la que me robó la patineta Y es la más buscada por nosotros Solo la tomé prestada Le juro que la iba a devolver Eso es lo que dicen los delincuentes Señorita Queda detenida Vamos, mi niña Vamos, hijita Vamos No, señores, policías Él es el malo aquí Yo tomé prestado la patineta Para seguirlo Porque la está tomando La niña a la fuerza Un momento, un momento Sí, compañero Es él Venga para acá Usted es uno de los más buscados Sí, señor policía Él no es su padre Compañero Efectivamente ¿Eso es el delincuente Que aleja los niños de sus padres? Sí, señores policías Ese hombre me quería hacer daño Y yo le pedí ayuda a la señorita No lo puedo creer Muchas gracias, señorita Por ayudar con la justicia Este hombre va a estar Donde debería estar En la cárcel Tú, muchachito Medida Y tú, niña Mi plan era perfecto Me la van a pagar Hijita Hijita de mi vida Ay, mi amor ¿Javier? Mamita, ella me salvó Ella es una peluquera Sí Señorita Muchas gracias Por salvar a mi hija ¿Sabe? De ahora en adelante Quiero que trabaje para mí Yo soy dueña De varias estéticas Y justamente Estoy necesitando A una administradora ¿Qué dice? ¿De verdad? Ay, muchísimas gracias Bueno, en mi trabajo Igual me van a terminar despidiendo Porque me salía A la mitad de la jornada Y no tiene nada que agradecer Creo que cualquier persona Lo haría Más bien Déjenme agradecerle Por la oportunidad Que me está dando La maldad siempre sale a flote Y tarde o temprano Pagarán por lo que hacen Recuerda nunca perder la fe Que alguien de buen corazón Te puede ayudar